¿Cuáles son los objetivos de estudio? ¿Cuáles deberían ser sus principios axiológicos, éticos? ¿Se comprende como una teoría para la acción, desde la acción, desde los movimientos? ¿Qué abordajes metodológicos posibilitan que esta agroecología política se despliegue y posibilita además el estudio de sus sujetos, el empoderamiento de los sujetos que las sostienen? Y una pregunta que también se sitúa en el contexto actual de diversas potencias, digamos, a nivel política, desde los movimientos, desde los nichos de construcción de faros agroecológicos hasta el nivel de políticas públicas. Y la pregunta un poco que atraviesa también el contexto actual es si esta agroecología política, la agroecología como una agenda, es o no, no permite ser un instrumento de transformación y si tiene un rasgo distintivo para la agroecología política en América Latina, en el marco también de las diversas políticas públicas, ¿no? Y espacios de disputa del que es la agroecología que está ahorita sucediendo. Para iniciar esta mesa vamos a pasar la palabra a Narciso Barrera Basols para que nos platique como coordinador del grupo de agroecología política de CLACSO que se está trabajando ahí. Narciso Barrera Basols es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro en México e investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de su país. Cuenta con más de 40 años de vida académica, siendo sus principales temas de trabajo en ecología, estudios de paisajes rurales, historia ambiental, ontologías, epistemologías indígenas y diversidad biocultural. Es parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y ha publicado más de 150 trabajos, también como asesor de organizaciones indígenas y campesinas de su país, en los que actualmente se desempeña. Entonces, Narciso, te pasamos la palabra para que nos platiques este grupo de agroecología política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Qué trabajos, retos y horizontes nos presentan? Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un honor, un gusto estar en este congreso tan importante que está llevándose a cabo de manera virtual, pero con sede en Costa Rica y que organizan la Sociedad Científica Latinoamericana en Agroecología, SOCRA. Es un gusto para nosotros estar el día de hoy aquí como parte del grupo de trabajo de agroecología política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y los que vamos a presentar el día de hoy. Somos miembros activos, miembros participantes de este grupo. Nosotros pensamos que es necesario construir un debate de la relación entre la agroecología y lo político y las políticas en la agroecología. Este es el tema que anima este grupo que ha venido trabajando desde el 2019 hasta la fecha y que pretende construir un espacio de diálogo y de debate sobre cuestiones fundamentales en relación a esta relación entre agroecología y lo político. Es muy importante, desde mi punto de vista, establecer y densificar dicho debate en la medida en que la disciplina de agroecología se ha centrado más en su carácter técnico y ha dejado de lado de alguna manera, de alguna u otra manera, este tema que es crucial para poder avanzar, para poder hacer transformaciones radicales tan necesarias en este mundo tan aseado. De tal suerte que nos ha animado a estar aquí hoy con ustedes y poder ofrecer nuestros argumentos, nuestros puntos de vista alrededor de este tema. Decimos, no hay una agroecología sin política y no es posible hacer política en términos de la defensa de la soberanía alimentaria sin la agroecología. Por lo tanto, esta relación inextricable, esta relación tan íntima entre la agroecología y lo político resultan necesarias y se requiere un debate sólido, enriquecedor, para poder seguir avanzando en el propósito que nos hemos construido todas y todos aquellos que estamos en esta lucha, en esta batalla, en este proceso de transformación de este mundo tan desigual. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy y dejo la palabra a la moderadora para que nos indique cómo va, vamos a proceder en las presentaciones que vamos a hacer. Muchas gracias, buen día. Gracias. 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 Yo de mujeres en forma homogénea hablo de la relación patriarcal hacia las mujeres. Todo este ensamble va generando un sistema mundo hegemónico que es el que queremos cambiar y construir otro y otros mundos posibles, necesarios y urgentes. Entonces, dentro de este ejercicio de la construcción del mundo y de la concepción del mundo, emerge y asociado a esto va a estar el sistema alimentario hegemónico corporativo, una crisis ambiental sin precedentes a escala de la humanidad. Esa crisis es una crisis, la habrán oído con muchos términos global, estructural, paradojal, policrisis, multicrisis. La cuestión es que pasamos de un concepto que hace mucho tiempo se hablaba sobre conceptos de crisis ambiental y ecológica a una crisis que, a medida que la relación social-naturaleza es imposible de disociarse y es un par dialéctico, digamos, que va generando las transformaciones, emergen distintas formas de esa relación dialéctica social-naturaleza que se expresan en rasgos que están evidenciando esa crisis. Uno de ellos es la ambiental, no voy a detallar pero es por todos ustedes conocidos, cambio climático, toda la discusión de la génesis de eso, procesos de impacto de degradación y desertificación de las tierras, deforestación, problemas con el agua por todos lados, deterioro de los mares, de la biodiversidad, etc. Es también una crisis energética. Ustedes saben que todo el sistema nuestro se basa en el aumento cada vez mayor de la fosilización y de la quimización, digamos, como estructurante del mundo de las actividades humanas. Y es cada vez más limitada, más insostenible y más ineficiente la forma energética y tiene su límite, ¿no? Su tema contacto. La que más han oído hablar seguro en todo el congreso de la crisis alimentaria, que acá aparece nombrado como hambrunas, malnutrición, obesidad, etc. Pero que a veces me gusta decirlo, esto es hambre, gente, esto es hambre y es problemas alimentarios. Es, ayer escuchábamos, saltearse comida, distanciar el tiempo entre comidas, etc. Tenemos un problema enorme en un momento en que el mundo produce enorme cantidad de alimentos y de biomasa. Hay también una crisis económica y social, una debacle del sistema financiero, una actitud voraz, digamos, de los capitales para reproducirse a sí mismo, con efectos enormemente duros, capaz que Pablo pasa un poco más sobre este tema, de concentración de riqueza y en su contracara de pobreza, de diferenciación social, de asimetrías, etc. Tanto en el acceso a los bienes como en la toma de decisiones y en las democracias en definitiva. Hay una crisis migratoria, con eco desplazados, con criminalización de la gente en los nuevos lugares, con pérdidas de desestructuración y pérdidas de cultura. Hay una crisis política, de extremas derechas, de conservadurismo, de dictaduras represivas, y también un creciente descreimiento en los aparatos políticos que van afectando a las democracias. Hay una crisis también sanitaria, la acabamos, estamos todavía en ella. Procesos todos que convergen en la expresión de una crisis que tiene patrones violentos, porque todo esto es violento. Si hay crisis ambiental tenemos violencia, si hay hambre hay violencia, si hay persecución hay violencia, si hay asimetrías económicas y falta de posibilidades de violencia, etc. Todo este entramado genera un mundo permanentemente violento, desigual, injusto, donde hay procesos de exclusión, de hambre, de desnutrición, pero también estamos perdiendo el lugar de habitar, los afectos, la sensación de protección, la libertad, la capacidad de crear, todo lo cual nos vuelve una sociedad del riesgo, por lo imposible de predecir la dinámica que esto tiene, y a la vez nos convierte en una sociedad extremadamente vulnerable, tanto en términos individuales como en nuestros ámbitos más cercanos, familiares o comunitarios, como a nivel de toda la sociedad y con sus heterogeneidades. En ese contexto, dos frases, esta crisis no es solo una crisis acuñada solo al sistema capitalista, sino que también lo reconocemos como una crisis de concepción del mundo y de la vida, basada en gran parte en la idolatría de la técnica y en la explotación, donde tener poder, dice Sábato, significó apropiarse y la explotación llegó a todas las regiones, y yo diría, y a todos y todas las personas posibles en el mundo. Y a Golia y Bartra señalan dos frases, una frase que me gusta traer, que la situación también puede verse como una transición, una tensión entre fuerzas sociales contradictorias, que por las características que reviste y la incertidumbre que nos genera, se puede definir como una crisis estructural y civilizatoria. En ese contexto, los sistemas alimentarios, corporativos o imperios alimentarios, definen todas las etapas, la preagrícola, la agrícola, la circulación, distribución y hasta el consumo, y lo que nos plantea Van der Pruy y otros autores, es que eso está cada vez más concentrado en un grupo de corporaciones transnacionales que definen todas las etapas y estrangulan, por decir algo, en esta relación entre donde se produce y donde necesitamos consumir, un estrangulamiento que es ese estrangulamiento el que le da el poder para reproducir esas dinámicas en relación a lo alimentario, lo agrario y ambiental, que van a determinar en gran medida gran parte de esta crisis que acabo de mencionar. En ese contexto nos preguntamos muchas veces desde la agroecología, es una pregunta que repetimos, que repito en varios lugares, es cómo rescatar, cómo recentrar y reinventar el mundo, los territorios, la gobernanza de los bienes y la alimentación, junto con todos los otros derechos indivisibles en claves del buen vivir. En ese contexto la agroecología hace una serie de actividades diferentes entre países, diferentes expresiones, diferentes potencias, a partir de potenciar el movimiento, lo endógeno y lo endógeno natural, y lo endógeno desde el punto de vista territorial y social, con distintas acciones que son acciones contratendenciales, que convergen y que articulan desde distintas luchas, movimiento ambientalista, sistemas productivos agroecológicos, conservación de semillas, procesos educativos transformadores, procesos de acceso y defensa de la tierra, procesos de certificación, organizaciones de mujeres, procesos de agricultura o fenómenos de agricultura urbana, etc. En ese contexto la agroecología trabaja, mediante la articulación del conocimiento científico con otros conocimientos, un abordaje transdisciplinar que hace emerger una serie de principios, principios que rigen en las dimensiones de la agroecología ecológica, técnico-productiva, socioeconómica y política y cultural, una acción colectiva transformadora a través de la participación y orientada hacia las soberanías. Soberanías que planteamos que es alimentaria, pero también son tecnológica, política, cultural y energética. Esa transformación orientada mediante la acción colectiva a través de la participación y en búsqueda de las soberanías, plantea que debe aumentar la resiliencia en los distintos niveles que el sistema alimentario se desarrolla, disminuir la vulnerabilidad y el riesgo y, en definitiva, aumentar eso que llamamos vivir. Esa transformación, gracias, se da entre los dos lados de ese otro par de aleíticos, que es el campo y la gente que está en las ciudades o en los barrios o en los pueblos. Ese vínculo también hace a que, así como en el campo, estamos reivindicando la transformación desde los sistemas productivos por los actores centrales, que son agricultores y agricultoras familiares, campesinos y población indígena, junto con ese otro lado del par, donde la gente también está experimentando distintas posiciones y luchas, que les decía, hartazgos colectivos, acciones contratendenciales, formas de organización que van tejiendo esa capacidad de armar esos sistemas alimentarios agroecológicos. Esta visión y esta construcción de los mundos posibles choca con el sistema hegemónico que se resiste y que genera su propia dinámica de acción contraria a lo que estamos tratando de hacer. En el primero de los casos, la oposición y el rechazo directamente con la propuesta, que tiene que ver con distintas etapas, la prohibición directamente, encapsular o aislar o segregar la propuesta, y finalmente, si esas etapas se superan, es lograr la asimilación funcional de la propuesta con mecanismos que ustedes ya conocen de cooptación y convencionalización de la agroecología. Por otro lado, la presión y la consolidación, la política orientada a fortalecer el modelo hegemónico en todas sus dimensiones, políticas, cultural, económica, social, cognitiva, ideológica y ambiental, es el modelo que se instala aún haciendo crisis con las personas que lo quieren cambiar, porque la cuestión cognitiva e ideológica también se va instalando con claves de la modernidad. Las estrategias que se usan para volver funcionales a los actores de la agroecología en distinta medida, organizaciones que sufren financiamientos, etc., para tratar incluso de cooptar los términos de la lucha en el caso de los feminismos, con discursos de empoderamiento vacíos de contenido, es decir, volver a tomar las palabras claves de las luchas, pero meterlas dentro de la lógica de funcionamiento del sistema hegemónico. Así como tener los territorios de agricultura subordinados y productivos para que cumplan el rol de alimentación a nivel hegemónico, cuando el hegemónico también está construyendo esa capacidad de apropiar y de desposeer los demás de esos bienes y de esas riquezas. En ese lado, la agroecología también ofrenda discusiones propias. Yo siempre digo, todas las discusiones de la agroecología son que la agroecología es mientras se está haciendo, es mientras está cambiando, es mientras se está epistemológicamente también, axiológicamente y metodológicamente elaborando. Es bueno estar en el campo disciplinario porque es permanente el desafío de encontrar las respuestas. Hay un predominio en algunos sectores de la agroecología de aproximaciones exclusivamente técnicas, macronómicas, de cientistas naturales, que reducen la agroecología a un ejercicio de técnicas, y la discusión profunda que damos de que no es posible cambiar técnicas que emergen de un sistema socioeconómico, que va hacia la maximización de la riqueza, la intensificación productiva, etcétera, etcétera, sin modificar las otras partes. También las discusiones entre las posiciones más centradas en el desde abajo y desde adentro, la discusión de si por una especie de contagio o agregación de manchas cada vez de nodos va a funcionar o no, o si hay que tejer, que es parte de lo que queremos presentar, instrumentos que permitan hacer eso. En definitiva, abordar cuáles son las diferencias y los acuerdos que tenemos internamente también dentro del campo de trabajo en la agroecología para crecer, para amplificar, para impulsar esas transformaciones. En ese sentido, nosotros trabajamos desde la agroecología política para lograr esas transformaciones. Con esto, les agradezco que me hayan dado estos minutos para introducir un poco las temáticas que queremos poner a reflexionar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por este repaso veloz y profundo en el marco de la crisis que nos tiene también aquí buscando preguntas y respuestas que nos ayuden a transitar a esos horizontes emancipatorios justos y antipatercales. Vamos a pasar ahora a la palabra de Paulo Peterson, es de Brasil y es miembro del Núcleo Ejecutivo de la Articulación Nacional de Agroecología, la ANA, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Brasileira de Agroecología, ABA Agroecología, y también es miembro de Agricultura Familiar y Agroecología, en Brasil. Le damos la palabra, Paulo. Estaban previstos 20 minutos, acá se acaba de conectar Manuel González de Molina, que creo que también va a hacer uso de la palabra, entonces nos vamos también autogestionando con la moderación del tiempo para poder compartir la palabra entre todos. Bueno, disculpa, yo no tenía previsto intervenir, creo que con lo que diga Paulo me considero bien representado. Perfecto, Manolo, gracias. Gracias por llegar. Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a dar secuencia a exactamente lo que dice Inés ahora, empezando exactamente por la idea de que la crisis del sistema mundo, que ha dicho esta teoría del sistema mundo de Immanuel Einstein, que ha exactamente descrito que vivimos en un sistema, y él dijo que vivimos muy poco antes de morir, en 2019, que el sistema estaba en una bifurcación histórica, basado mucho en las ideas del prigogín, de los sistemas complexos cuando entran en crisis estructurales, entran en bifurcaciones. Y el sistema mundo nuestro está en una crisis estructural y que estamos delante de una bifurcación, porque la propia hegemonía, el funcionamiento mismo del metabolismo ecológico, socioecológico, comandado por el capital, está en crisis. Entonces, prevía la superación mismo del capitalismo. Pero esta superación tiene dos posibilidades. Una posibilidad de entrar en otro sistema, donde habrá aún más explotación, aún más devastación, pero habrá la posibilidad de alternativas antisistémicas, que es exactamente lo que estamos tratando aquí. Y la agroecología hace parte de esta construcción de alternativas antisistémicas. Y la agroecología política, por tanto, es la posibilidad de comprender la naturaleza de esta crisis y las posibilidades de construir trayectorias para que entramos en un lado bueno de la bifurcación. Entonces, la crisis también hay un diagnóstico, que hay una crisis, pero el diagnóstico profundo no permite la salida de la crisis. Las posiciones, las reacciones hegemónicas, hay la más dura de las extremas derechas, el puro negacionismo, y hay las falsas soluciones liberales. Más del mismo, más del mismo, más mercado. Las soluciones vienen del mercado, vienen de las tecnologías. Y ahí el tema de la ciencia es muy importante, porque muchas veces, como dice la imagen, el cambio climático se resuelve a partir del cambio de los termómetros. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tenemos que estudiar la realidad, hay representaciones de la realidad, y las instituciones científicas, hegemónicas, hacen sus representaciones, en diferentes campos de conocimiento. Entonces, hay una coherencia teórica, metodológica, de lo que es relevante, y esta representación de la realidad propone también las posibilidades de salida de la crisis. El problema es que si vamos siempre a querer salir de la crisis con las mismas representaciones que nos trouxeron a esta crisis, no saliremos estructuralmente de la crisis. Hay una parte de la realidad que no es reconocida por este paradigma. Es una parte que para esta ciencia dominante es irrelevante. Entonces, las instituciones políticas son muy basadas en una representación de la realidad que desconocen una realidad que todavía existe, pero es invisibilizada. Entonces, esto es comprender la agroecología a partir de esta mirada. La agroecología como una garfa para comprender la realidad por perspectivas más amplias. Entonces, es como el iceberg, que hay una parte muy oculta de la realidad, pero es la parte donde podemos encontrar efectivamente las soluciones estructurales a la crisis. Entonces, la ciencia es como una luz que guía nuestro camino, pero nos guiamos, pero después descubrimos que el camino que siempre buscamos es quien guía esta luz. Tenemos que buscar otras luces y la agroecología pone luz en otras partes de la realidad. Por eso que desarrollamos y estamos con mucha gente desarrollando otras perspectivas, y la agroecología es eso, este método LUME es exactamente la idea de poner luz sobre los sistemas agroalimentarios por otras perspectivas, de la economía ecológica, de otro tipo de economía. Y hablar de economía es fundamental. La economía es la madre de la política, ¿no? La forma de representación de los sistemas sociales tiene mucho que ver con la forma como miramos la propia economía. La economía es la lenguaje principal de la política, de los sistemas de poder. Entonces, cuando el Papa hace un llamado a la economía de Francisco, tenemos que cambiar, porque esta economía mata, es exactamente un llamado porque no toda la cosa de la encíclica de Laudato Si, que fue un llamado a una nueva relación social e ecológica, hay que mirar muy fuertemente a las economías. Tenemos la necesidad de una economía regenerativa, distributiva, que no esté arriba del techo ecológico ni abajo del fundamento social. Bueno, el tema es que hablamos mucho del capitalismo, pero hablamos poco del capital. ¿Cómo funciona el capital? ¿Cuál es la lógica? El dinero es como un fato de la realidad. Entonces, queremos explicar el pez sin explicar la agua. Estamos en la sociedad, una sociedad de mercado, ¿no? Una economía de mercado. Entonces, queremos explicar la sociedad sin entender la forma institucional que regula la propia mente. Entonces, no basta explicar el pez. Hay que entender el contexto en que este pez funciona. Ahí, tal vez, y esto es válido para la agroecología, si queremos hacer con que la agroecología sea, de hecho, una propuesta transformadora, hay que entender no solamente la agricultura, la biodiversidad, pero el contexto institucional con que las cosas se hacen. y constatar y que la ciencia constata que la felicidad no tiene precio. Es posible tener sociedades muy armoniosas, felices, con una sensación de bienestar, con bajo índice de monetarización. Entonces, el tema no es si hay crecimiento económico o no hay. El dinero es fundamental en las sociedades contemporáneas, pero no podemos estar comandados por los mercados. Entonces, entender las transformaciones futuras es importante también entender cómo llegamos históricamente y esta idea de la gran transformación que nos hizo llegar a esta situación. Entonces, Karl Polanyi ha dicho que históricamente la humanidad hay tres grandes formas de integración, la reciprocidad, la redistribución y los mercados, los cambios mercantiles. Y que con la evolución el propio capitalismo es hacer con que el mercado sea la institución que comanda, que comanda la organización y el mundo social. pero el tema es ¿cómo? Nada, es que hay un micrófono abierto. Entonces, hay el reino de la mercancía, el reino del bien público, pero hay el reino del común, ¿no? Y estamos atrapados en nuestros debates políticos entre el público y la mercancía, ¿no? Pero hay otras formas y hay otras economías que siguen invisibilizadas, aunque sean muy vivas. Entonces, entender que los bienes comunes están vivos y que son una economía fundamental, incluso para la construcción de la agroecología, es un tema fundamental en la agroecología política. Hay mucho debate en las últimas décadas sobre los bienes comunes y exactamente estamos en esta lucha. El capitalismo avanza con nuevos cercamientos, va mercantilizando más y más comunes, mercantilizando el carbón, mercantilizando la agua, mercantilizando el conocimiento y nosotros tenemos que luchar contra la mercantilización, ¿no? Es el camino de construir estas nuevas economías. Incluso la perspectiva feminista que ha dicho mucho que la perspectiva feminista defiende una economía feminista que es una economía de común. Entonces, la idea de comprender los agroecosistemas también como un sistema de conversión de recursos en productos, pero la economía convencional hace con que todos los recursos vienen de los mercados y todos los productos van al mercado. Entonces, el cálculo económico en la agricultura es un cálculo solamente que visibiliza dinero, la finanza, todo lo que está fuera no es economía, pero hay otras economías, hay economías en otro tipo de mercados, hay cooperación local, hay la refundamentación, el vínculo de la agricultura con la naturaleza, una reciprocidad ecológica, hay reciprocidad social, son exactamente los mecanismos de reciprocidad que habla Polonía, y hay otro tipo de mercados, no mercados que comandan, pero mercados que son comandados por la gente, mercados no capitalistas. Entonces, tenemos la parte de arriba del iceberg, que es la parte visible, pero hay una parte invisible de los sistemas agroalimentarios, donde la economía campesina trabaja mucho con el conjunto del iceberg, y no solamente con la parte de arriba. Entonces, nuestras políticas para la agricultura, para el desarrollo rural, solamente miran la parte de arriba, incluso para la agricultura familiar, quiere hacer con que la agricultura familiar funcione con una economía empresarial, destruyendo la lógica campesina que exactamente tiene una visión integral de las economías. Entonces, la flexibilidad, la autonomía, el protagonismo de mujeres, el protagonismo de juventud, tiene mucho que ver con la parte invisible del iceberg. No es solamente con la vida mercantil y la financiarización. Tenemos, entonces, una visión calitativa, pero también podemos medir este iceberg. Hay un tamaño de esta economía, la producción de alto consumo, el trabajo no mercantilizado. Entonces, tratamos de entender y políticas que desmercantilizan el metabolismo y la forma de organización social. Entonces, si miramos la historia agrária de América Latina, tenemos una línea del tiempo, ¿no? Y esta línea del tiempo, hablando, tratando de aplicar estos conceptos, por un lado, tenemos la alianza por el progreso, que fue un gran proceso, y la revolución verde, que fue un gran proceso de mercantilización, imposición de una lógica técnico-económica, de mercantilizar la producción y el consumo, la forma de organización social y técnica de la agricultura. Y después, esto se profundiza muchísimo con el neoliberalismo, el acuerdo agrícola de la OMC, donde exactamente se emerge la economía del agronegócio, y la emergencia de los imperios agroalimentarios, que habla Inés. Entonces, los imperios funcionan como antes los territorios estaban, producían, consumían, exportaban, importaban, pero había control, más control, o si quiere, soberanía, mayor nivel de soberanía. Los imperios agroalimentarios son como grandes estructuras de poder que imponen los flujos económicos, ecológicos, sobre la forma de producir, transformar, distribuir y consumir alimentos. Es una relación de dominio y control desde afuera, por eso es un imperio, y de apropiación y drenaje de la riqueza social. Bueno, entonces, los mercados globales imponen su lógica, un control corporativo sobre el metabolismo, sobre las políticas, ¿no? Entonces, es una lógica que la reproducción de la agricultura depende del capital y la producción depende del capital. Entonces, para una visión esquemática y menos teórica de lo que estoy hablando, el territorio, los territorios y sus agroecosistemas, ¿no? hay un conjunto de agroecosistemas, familias, comunidades produciendo y cuando los imperios imponen sus insumos y servicios para funcionamiento de estos agroecosistemas, al mismo tiempo, las corporaciones de transformación y venta, entonces, los productos también son comandados, entonces, es una lógica vertical, ¿no? De una lógica de imposición de arriba a abajo. Los actores del territorio viran el el aislamiento social, el individualismo, eso crea una nueva cultura, una nueva economía moral, una economía donde la gente se queda totalmente vinculada a un cálculo liberal, ¿no? Sea capitalista o agricultor familiar, no importa, es otro tipo de imposición de una cultura, ¿no? Entonces, hablando de otro tipo de perspectiva, que hablamos de los dispositivos de acción colectiva, o sea, los dispositivos de acción colectiva, esto es exactamente el rol de la agroecología, de reconstruir en los territorios la acción colectiva, ¿no? Son arreglos entre distintos actores en el territorio formando redes, el territorio como una referencia de construcción y de lucha, ¿no? Tiene una función de regular la acción individual en espacios colectivos. Hay otras institucionalidades, no solamente el mercado, hay otras formas de regulación. Son basadas en la acción de reciprocidad, de ayuda mutua, de compartimento de recursos, de cooperación, o sea, de comunes. La idea de construcción de institución de regulación de comunes. La reciprocidad es regulada no solamente por valores monetarios y financieros, pero también por valores afectivos, como amistad, valores éticos, confianza, solidaridad, que son valores económicos, ¿no? Y que siguen muy vivos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, las semillas, por ejemplo, las semillas locales son bienes comunes, pero depende de sujetos colectivos, depende de los guardianes y guardianas de las semillas. Entonces, esto es un ejemplo muy concreto, ¿no? que no es una acción individual, depende de los dispositivos de acción colectiva y los dispositivos de acción colectiva tienen por atrás sujetos colectivos, ¿no? Las florestas, los pueblos indígenas tradicionales son los principales guardiones de las florestas. Otros ejemplos, el propio conocimiento, el conocimiento como un bien común, las semillas, los mercados, desmercantilizar los mercados, los mercados funcionan a partir de reglas construidas por la gente y no reglas construidas por los imperios. Lo trabajo, ¿no? Mecanismo de desmercantilización del trabajo, de tierra, de la biodiversidad y así sucesivamente. Hay que desmercantilizar y hacer con que estos bienes sean regulados por la gente en dispositivos de acción colectiva, bienes comunes. Entonces, mira que los agroecosistemas tienen vínculos, ¿no? De inversión de trabajo, el trabajo para la construcción, el tiempo de trabajo de la gente, tiempo no mercantilizado para construir los dispositivos de acción colectiva. A la vez, cuando esto existe, estos agroecosistemas acesan a bienes comunes que están disponibles en los territorios. Entonces, los bienes comunes son una forma de poner los recursos ecológicos, sociales que están disponibles, pero, si son regulados por los mercados, se quedan inmovilizados. La tierra, la biodiversidad, la fotosíntesis, la fertilidad de suelos, estos son recursos que pueden ser construidos como una base de recursos local, autocontrolado por la gente. Pero si va al mercado, se imobiliza y se destróe. Entonces, reconstruí esta base de recursos pero los imperios agroalimentarios están disputando estos territorios. Entonces, los territorios son una arena de lucha, ¿no? Una arena de lucha y viran dos agroecosistemas en el mismo territorio, un muy vinculado a las cadenas verticales y otro muy vinculado a las redes locales. Entonces, la misma agricultura familiar puede tomar dos caminos, un camino de una transición más agroecológica o un camino de subordinación económica, ecológica y cultural al agronegocio. Bueno, pero no hablamos de mundos aislados, los territorios articulados entre sí. Entonces, hablamos de redes extensivas entre escalas. O sea, el movimiento agroecológico es un movimiento de articulación en redes entre territorios y entre países. O sea, también no es un aislamiento, no estamos hablando de aislamiento. O sea, esto es la construcción política, ¿no? De redes sociales donde el cambio para la lucha de políticas. Y ahí entramos en el tema de políticas públicas. Esto no se... Por favor, Pablo. Sí, ya termino. Entonces, esto no es un tema que este tipo de construcción no es una construcción que no se hará sin que se cambie el marco institucional. Esto es de Manolo. El marco institucional vigente regula los mercados agroalimentarios en beneficio de la producción convencional, de los grandes intereses de la industria, los insumos, las grandes empresas, la distribución en prejuicio de toda la sociedad. ¿No? Entonces, hay que revertir esta situación poniendo planes, medidas que cambien los sistemas de incentivos monetarios, fiscales, que hoy gozan la producción y el consumo convencional que tanto prejudica la agroecología. O sea, las políticas públicas son fundamentales si queremos cambiar políticas públicas y ahí tenemos muchos estudios ya siendo hechos sobre el rol de las políticas públicas en el cambio. Y esta lucha es una lucha histórica que vemos que la construcción de mejores políticas viene de la lucha de la sociedad civil que a medida que gana espacio en el Estado en las políticas públicas reforza las redes territoriales y cuando reforza las redes territoriales tiene más capacidad de lucha y gana más políticas y así sucesivamente. Es una lucha de fortalecimiento de las redes de los movimientos territoriales de los comunes y con eso se ganan las políticas. Entonces, este es un movimiento que tenemos ya muchas políticas. Este es un levantamiento hecho por Ana hace dos años de cómo que hay muchas políticas pero tenemos que tener criterios para construir políticas agroecológicas. No voy profundizar en esto aquí ahora no es mi objetivo pero el esencial es entender que estas políticas tienen que fortalecer las redes territoriales. Esto es un ejemplo una política nuestra de Brasil un programa ecoforte de apoyo a redes territoriales. Y este programa apoyó muchas redes territoriales reconocimiento de que la gente la sociedad civil es un factor determinante de construcción de una otra economía de los sistemas agroalimentarios. Avanzábamos hasta que hubo un cambio del escenario político en Brasil que esta es la imagen muy reveladora de este cambio y ahora estamos en la lucha otra vez por avanzar. Avanzar estamos en otro momento para si no tenemos la posibilidad de reconstruir un ambiente institucional que abra espacio más democrático para construir estas políticas públicas no lograremos. Entonces el tema no es propiamente el Estado sí o el Estado no. el Estado es fundamental las políticas públicas son fundamentales pero no el Estado liberal porque este Estado liberal tiene sido históricamente rechaza la construcción de la agroecología y ahora intenta cooptar como dice Inés. Esta es la mia contribución. Gracias. 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 Muchísimas gracias por esta invitación a pensar desde los dispositivos de acción colectiva y esta relación con las políticas públicas. Les invitamos a los presentes a ir escribiendo sus comentarios, sus preguntas en el chat para pasar después a la ronda de diálogo. Yo después iré leyendo los comentarios. Por ahora pasaríamos a la participación de Narciso Barrera Basols a quien ya presenté previamente para quienes no escucharon pues a grandes rasgos Narciso Barrera Basols es un geógrafo y antropólogo con una trayectoria de 40 años de vida académica en temas como etnocología, estudios de país rural, historia ambiental, antologías, epistemologías indígenas y es coordinador del grupo de agroecología política de CLACSO y miembro de la unión de científicos comprometidos con la sociedad. Entonces Narciso te paso la palabra y te aviso cinco minutos antes para tu participación. Serían 15 minutos son 11 y media entonces no sé si sí listo ok. Pues muchísimas gracias me toca a mí ahora hacer la siguiente reflexión y yo quiero bueno no voy a hacer una presentación en PowerPoint sino voy a hacerlo como un conversatorio yo me construí unas cuatro preguntas que voy a intentar responder de manera sintética sobre la base de el tema que a mí me interesó poner en esta mesa que es el de actores y organizaciones en la construcción territorial de transformaciones contrahegemónicas desde la agroecología. En principio yo quiero celebrar este el hecho de que este congreso tenga como tema central la diversidad biocultural para la salud de las comunidades y los ecosistemas. considero que este concepto de diversidad biocultural resulta muy importante en términos de lo que ya han mencionado tanto Inés como Paulo y que tiene un significado estratégico esencial importantísimo en términos de las bifurcaciones o los horizontes alternativos que en buena medida la agroecología intenta digamos establecer masificar digamos robustecer hacia nuevas formas de vida en este planeta y esto en el marco de la crisis tan profunda que estamos viviendo y que Inés lo reseñó muy bien. Yo parto de una de una idea de un argumento que es que la diversidad biocultural especialmente para nuestra región resulta el sistema inmunológico del planeta. La diversidad biocultural digamos sintetiza los esfuerzos tanto de construcción de vida por parte de nuestro planeta la tierra que es un ser viviente que en términos de su millonario su millonaria edad ha venido produciendo diversidad como un acto de creatividad y construyendo experiencia y por el otro la experiencia humana la experiencia de nuestra especie que tiene una muy una edad mucho 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 menor de la tierra pero que en este pequeño lapso de tiempo formando parte de esta entidad de vida que es la tierra pues ha construido diversidad ha construido experiencia y ambas digamos esta diversidad biológica y cultural pues son un resultado co-evolutivo que hoy está en crisis profunda y entonces diría que el mantenimiento de la diversidad biocultural como sistema inmunológico del planeta permite la salud de la tierra de nuestros cuerpos del planeta y es digamos un elemento central para discutir los tipos de transformaciones y horizontes alternativos que estamos proponiendo y por qué porque precisamente en América Latina y el Caribe la importancia de la riqueza biocultural o de la diversidad biocultural como un bien debe de analizarse tomando en cuenta a sus guardianes históricos en el contexto del despilfarro de nuestros bienes comunes por el capital oceno y yo aquí señalo que más que un antropoceno como lo ha dicho muy bien Pablo yo le nombro capital oceno nosotros los humanos no tenemos todos la culpa de lo que está sucediendo lo que está sucediendo en el planeta sino en este marco del capital oceno la desigualdad el poder que tienen unos pocos frente al ensanchamiento de esta desigualdad es precisamente producto de estas relaciones de poder que ya se han explicado anteriormente yo creo que esta diversidad biocultural debe estar siempre asociada o el término diversidad en su sentido más amplio con el término de salud y este término de salud esta palabra tiene que ver con los cuidados y lo que está en crisis son los cuidados lo que está en una situación de agotamiento brutal lo podemos medir con la sexta mirando los impactos que significan la sexta extinción biológica y también lo podemos mirar en el sentido de la extinción de idiomas que resulta en la materia prima de la experiencia humana en tanto que sin idiomas no habría epistemologías no habría ontologías y no habría pues una forma de diálogo que se ha establecido históricamente por nuestra especie entonces yo como les decía me hice una serie de preguntas y voy a contestarlas de manera muy sintética la primera es ¿quiénes son los principales actores políticos emergentes en la defensa de las soberanías alimentarias territorializadas en América Latina? Estos guardianes históricos que resguardan la riqueza biocultural como como los bienes estratégicos que están siendo mercantilizados que están siendo digamos extraídos junto con los conocimientos etcétera etcétera pues los actores políticos emergentes son los que conocemos esto no no es reiterativo a lo que se ha dicho anteriormente principalmente las mujeres con su nuevo discurso y prácticas transformadoras radicales que me parece que son centrales en este en este mundo que se bifurca y que es necesario construir horizontes alternativos como lo lo he mencionado no habrá la posibilidad de una bifurcación y de una búsqueda de la defensa de la vida si no hacemos un discurso y una práctica femenina si no feminizamos nuestras prácticas y nuestros discursos en la medida en que esto refleja pues el sentido de la perpetuación de la vida que nos están señalando los feminismos varios en estos momentos otro actor social que o político que me parece fundamental es el de las juventudes y precisamente en este congreso se refleja ello con este evento que está sucediendo actualmente en el congreso y los pueblos indígenas afros y comunidades campesinas como digamos los actores sociales emergentes o los actores políticos emergentes estratégicos para la defensa de la vida para la defensa de los bienes comunes de la experiencia que se sintetiza en la riqueza biocultural en buena medida estos actores políticos defienden discursiva y prácticamente la diversidad biocultural de sus territorios históricos dicha defensa creativa como sociedades en movimiento se despliegan en las áreas que concentran la mayor diversidad biocultural del planeta y esto es sumamente significativo para nuestra región es decir nuestra región es una de las áreas o una de las regiones más diversas bioculturalmente y esta es la materia prima de la riqueza humana y no humana que permitiría pues el fortalecimiento de en ese marco de bifurcación de esos nuevos horizontes alimentarios alternativos y civilizatorios por supuesto si dicho esfuerzo de mantenimiento de la diversidad biocultural como lo decía un esfuerzo co-evolutivo resulta el sostén de la salud del planeta de la tierra y de nuestros cuerpos entonces la diversidad biocultural constituye el sistema inmunológico del planeta y cada célula comunitaria territorial y regional en donde se defiende dicha diversidad en su conjunto constituyen los alveolos sanos de un planeta que sufre como un pulmón los efectos de un cáncer metastásico todo ello producto del extractivismo impulsado por el capitaloceno que arrasa y destruye todo cuanto le es imprescindible para ampliar su acumulación mediante el despojo arrasa la diversidad biológica para producir comida barata y no saludable arrasa las creatividades de las sociedades rurales para ampliar el trabajo barato y convierta la naturaleza en su conjunto como una mercancía barata degradando las capacidades reproductivas y resilientes de su entramado dicha defensa es resultado de los impactos de este hipercapitalismo y a partir de los destrozos que causan los territorios de vida despliega como reacción radical y transformativa respuestas sociales creativas de sujetos políticos que enarbolan y densifica sus narrativas y prácticas frente a lo que para ellos significa la muerte me atrevo a decir que estos sujetos resultan hoy actores clave para el sostenimiento de la vida de nuestra especie defendiendo la memoria biocultural que sintetiza la compleja y diversa experiencia humana confrontando los efectos de la amnesia que produce el mundo moderno y su ontología hegemónica dichas narrativas y prácticas para sostener la vida expresan el argumento de lucha que consiste en revelar que el mundo no está hecho de un solo mundo o realidad no existe una sola realidad existe un pluriverso de realidades muchos mundos en un planeta esta idea de que el mundo está hecho de un solo de que el planeta está hecho de un solo mundo de una realidad es promovida por la ciencia esa ciencia tecnocrática esa ciencia positivista y mantiene digamos como pilares la idea de lo individuo y la individualidad el monoteísmo y la propiedad privada los tres pilares que sostiene la constitución de su verdad pero no existe una sola verdad existe un pluriverso de verdades un pluriverso de realidades un pluriverso de contextos y como lo voy a decir más adelante un pluriverso de agroecologías en plural cuáles son sus principales demandas cuáles son las principales demandas de estos actores políticos y reivindicaciones en el discurso y en sus prácticas lo que sostienen estos actores políticos es fundamentalmente que el planeta está constituido por muchos mundos esto es la pluriversidad no la universalidad que promueve la ciencia que promueve el monoteísmo y que se funda en la propiedad privada y en los derechos humanos para la defensa del individuo reduciendo los derechos sociales como los más importantes dicha pluriversidad sintetiza los esfuerzos co-creativos de humanos y no humanos a lo largo de la historia de nuestra especie y se expresa de manera diversa y heterogénea en función de la multiplicidad de formas de hacer y estar en esos mundos o realidades tan diversas no una realidad una multiplicidad de realidades una multiplicidad de mundos muchos mundos un arco iris de verdades que se entrelazan como enjambres en los territorios en síntesis la oposición al pensamiento moderno y su corredato capitalista un solo mundo realidad una sola verdad científica con mayúsculas una sola normativa y una sola verdad teológica el o los discursos y prácticas transformadoras de las mujeres a partir de sus reivindicaciones expresadas en una diversidad de feminismos pero sobre todo aquellos comunitarios afro indígenas y ecofeminismos que se distinguen en diversos ámbitos de sus discursos y acciones de aquel feminismo metropolitano occidental en el centro de sus cruciales reivindicaciones se expresan las ontologías de los cuidados simplemente porque se nos va la vida y ese es el potente discurso de las mujeres que hoy luchan por construir una nueva sociedad en donde la igualdad se base en la diferencia en ese sentido sin feminismos no hay agroecologías el creciente movimiento político de las juventudes latinoamericanas expresadas durante los últimos cinco años por lo menos revela el hartazgo y la necesidad de una transformación radical de lo impuesto por la bota del poder estatal la creatividad de los jóvenes y las jóvenes en Chile y en Colombia por poner sólo dos ejemplos es elocuente y pedagógico el inusitado crecimiento de los huertos urbanos en la ciudad de Cali Colombia es producto de un poderoso movimiento juvenil que frente a la pandemia y a la sangrienta represión que se ha vivido de manera intensa el huerto ha constituido el espacio de encuentro social después de la batalla sangrienta la resignificación de las solidaridades entre los oprimidos el tejido de la mandala comunitaria y el espacio privilegiado para restituir la salud a partir del ensanchamiento de la agrodiversidad urbana el huerto un espacio de encuentros pedagógicos otros que inauguran lo que Guatari señalaba décadas antes las nuevas revoluciones moleculares sin partido como la institución que centraliza la lucha por afuera del estado opresor descentralizadas en los barrios y lugares emblemáticos de encuentro la reconstrucción de los antipensales por el amor a la vida contra el fascismo y sosteniendo los sistemas de cuidados dichos huertos agroecológicos se constituyen como escuelas para defender la vida como es posible testificar en los barrios en donde la primera línea diseña nuevas formas de convivencia mediante principios agroecológicos además los huertos urbanos en Cali resultan diseños estéticos alternativos como resultados de la praxis política de sus creadoras y creadores sin duda alguna estos fenómenos sociales revelan que la agroecología es política o no es agroecología en cuanto al otro actor político emergente esto es los pueblos indígenas afro y mestizos todos ellos campesinas y campesinos me detendré un poco debido a que son los y las actoras emblemáticas del empuje y consolidación de estos nuevos horizontes agroalimentarios basados en los territorios que prefiguran un mundo post crisis global si es que esto se da dos minutos más dichos actores son los que enarbolan la defensa del grueso de la diversidad biocultural del planeta desde sus lugares territorios en lucha por la defensa de la vida y de sus ontologías relacionales este pluriverso de mundos rurales y también ahora urbanos producto de la migración forzada campo-ciudad resultan críticos para la transformación radical de nuestras formas de habitar sanar comer y vivir en plenitud ellos cobijan el grueso de la experiencia de nuestra especie manteniendo sus memorias bioculturales siempre dinámicas resilientes y adaptables frente a la inevitable sorpresa la incertidumbre su metabolismo agrario les ha permitido a pesar de todo convivir para perdurar sus formas de hacer mundo y estar en esa realidad o en esas realidades se basa en formas antitéticas a la constitución del mundo moderno ello ha permitido bajo un arcoíris o pluriverso cultural el sostenimiento y ensanchamiento de la diversidad por ello constituyen los alveolos sanos de este nuestro hoy planeta canceroso y metastásico sus mundos son pensados de manera relacional toda entidad existente existe en función de las relaciones que establece con otras entidades no hay separación entre cultura y naturaleza entre sujeto y objeto de hecho en los diccionarios de las lenguas de estos pueblos no existe la palabra o concepto naturaleza vista o esta como un objeto inanimado y separado de lo humano todas las entidades existentes en sus mundos son personas toda entidad tiene agencia o corazón un carácter volitivo que hace de las relaciones entre entidades y relaciones personalizadas todas y todos son personas la nube el rayo la tierra la roca la planta y el animal por lo que las relaciones son interpersonales dichas relaciones son políticas y se manifiestan en el ritual en las formas de interactuar en la milpa en la chacra o en el conuco en el territorio no existe una separación tácita entre el mundo humano y el llamado mundo natural como lo asume la ciencia moderna positivista esto es el fundamento de su multifuncionalidad y pluriactividad más que una naturaleza separada de lo humano lo que se agencia es la culturaleza como un resultado de las relaciones políticas entre todo lo existente este es el basamento muy diverso de sus setos o maneras de habitar con sentido el territorio nada que ver con el extractivismo y el despojo no puedo extenderme en esto y ya voy a terminar si me dan un par de minutos pero deseo señalar al menos dos cuestiones críticas para las agroecologías emancipadoras no existe una agroecología emanada de la academia por más fértil y creativa que sea dialógica sin reconocer que este sujeto político que estos sujetos políticos son más que un productor son más que un digamos hacedor de bienes materiales para el consumo en las ciudades etcétera etcétera es hacedor de mundos bajo principios agroecológicos que hoy escrutados por el enfoque o disciplina agroecológica que hoy son escrutados por el enfoque o disciplina agroecológica desde los nichos académicos y que por lo tanto no es viable pensar en una agroecología académica sino en un exclusivamente sino en un pluriverso de agroecologías multifacéticas agroecologías territorializadas este argumento polémico sin duda alguna se basa en que más allá del productor quien realiza formas de vida resilientes y saludables esto es el buen vivir o vivir la vida sabrosa requiere de ser pensado en este diálogo agroecológico de manera seria y política más que objeto de estudio agroecológico lo que se requiere es reconocer plenamente que seguimos profundizando nuestras ignorancias en completudes al no asumir que existe un pluriverso de mundos a los cuales hay que tomar verdaderamente en serio más allá del diseño de una finca agroecológica sustentable más que el objeto de estudio lo que se debe reconocer en el primer plano es al sujeto sus subjetividades y entonces para reducir nuestras ignorancias resulta imprescindible aceptar que en este diálogo las intersubjetividades resultan estratégicas e insustituibles pues en ellos se nos va la vida asumir que el planeta está hecho de muchos mundos otros que estos mundos constituyen el grueso de la diversidad biocultural del lugar en donde vivimos y que estos son el resultado creativo de nuestra propia historia como especie basándose en sus propias racionalidades metabólicas para mantener y si se puede ensanchar la experiencia humana es sostener que dichos actores y actoras y sus movimientos creativos en defensa de la vida son cruciales en este peloso momento de nuestra historia humana la ciencia moderna resulta hegemónica en cuanto al poder que ha construido pero es minoritaria en cuanto a la verdad que construye si aceptamos que cada mundo construye su propia verdad y que afortunadamente el pluriverso de verdades resulta la matriz para la reproducción social y biológica de nuestra especie en estos momentos tan haciados la moneda está en el aire y que lluevan agroecologías tengo tres elementos más que yo quisiera quisiera hacer es posible pregunto a la moderadora me llevaré dos minutos o lo cierro ahí como me indiquen pues creo que que no habría problema este todavía tenemos tiempo Isa tú como ves que es la que sigue está bien ok ok acabo de leer la emergencia la emergencia de los actores políticos señalados anteriormente y del crecimiento de movimientos sociales sostenidos por sus propias narrativas y prácticas antiegemónicas no sólo en América Latina sino a todo lo largo y ancho del sur global demuestran la estratégica importancia del papel de estos actores en el contexto global de la crisis profunda son consecuencia histórica de ello el crecimiento de multitudes agroecológicas que nos revela Giraldo en su libro recién publicado y presentado en este congreso pone en cuestión el papel del estado y de los gobiernos progresistas que surge como una nueva oleada en nuestra región sin duda alguna esto es un tema de debate Giraldo abre la puerta a este debate que está en espera de realizarse urge sin embargo mi opinión al respecto circunscrita por lo que ya he dicho aquí reside en considerar que resulta necesario en dicho debate reconocer el papel que juegan los variopintos movimientos sociales en el agrietamiento de los sistemas hegemónicos del estado que prevalecen el marco del papel que juegan los gobiernos progresistas en varios ámbitos de su accionar y señalo sólo algunos aquí tres el ensanchamiento de los movimientos populares se dará en el largo aliento y a pesar del estado y de los gobiernos que los sostienen dichos movimientos y sus actores emblemáticos deberán mantener su autonomía y negociar cuando sea necesario sus reivindicaciones y luchas frente a estos luchas antiegemónicas luchas anticapitalistas luchas antipaterarcales a mi juicio resulta crucial mantener su soberanía y claridad en los rumbos programáticos de largo aliento que los animan aunque el tiempo se nos acorta en ese sentido resulta necesario mantener sus propias políticas públicas dejando de lado el maniqueísmo sobre la centralidad de dichas políticas por parte del estado los movimientos sociales construyen norman y despliegan sus propias políticas emancipatorias mismas que son públicas soberanas y transformadoras en el ámbito de la agroecología vista como una disciplina académica resulta impostergable reconocer que le falta aún un serio compromiso para reconocer que el sujeto agroecológico el sujeto político hacedor de sus propias agroecologías aún sin nombrarlas es más que un productor o un objeto de investigación para el diseño de la finca sino un portador de experiencia bajo esquemas radicalmente diferentes y hasta contrastantes de la forma en como migra y actúa en su mundo el o la agroecóloga esto implica reconocer que la verdad académica es sólo una de tantas verdades para así poder dialogar de otras maneras y dejar atrás aquel tan sobado diálogo de sordos que prevalece en nuestros ámbitos de acción todo ello implica reconocer seriamente que quienes hacen agroecologías en plural en sus territorios y que se organizan para defender sus mundos y la vida resulta la vanguardia teórica y práctica en esta lucha siendo los sujetos históricos que han defendido la diversidad biocultural como el sistema inmunológico del planeta ello es crucial para que se nos porque se nos va la vida muchas gracias y disculpen muchas gracias Narciso por guiar nuestra mirada a esta diversidad biocultural como el sistema inmunológico de la humanidad y a recuperar el sentido y las raíces profundas de esta diversidad y los pueblos y las personas las juventudes y las mujeres que lo sostienen Isabel pasaríamos contigo bueno Riquete levantaste Isabel Silva es ingeniera agrónoma doctora en agronomía investigadora con más de 20 años de experiencia en procesos de extensión rural y políticas con énfasis en agroecología actuando en organizaciones estatales académicas y de la sociedad civil es miembra de la junta directiva de la asociación brasileira de agroecología ABA e integrante también del grupo de trabajo de agroecología política de CLACSO y de la sociedad científica latinoamericana de agroecología cabe mencionar también que Isabel hizo una estancia en México en el marco del diplomado internacional en la agroecología para la sustentabilidad desde entonces se ha estado colaborando con redes en México y en Brasil potenciando estos enredamientos políticos y feministas entre muchas personas Isabel te paso la palabra tenía previsto diez minutos creo que estamos en tiempo así que la palabra es tuya bueno en primer agradecer por estar en este espacio con tantas personas que las tengo mucho afecto y que en algún momento podemos apapacharnos todos y todas ya tuvimos esta oportunidad recientemente de nuestro grupo de trabajo Silvia una querida amiga que México me ha regalado entonces ya hice la presentación agradezco y la idea yo estaba poniendo la atención en todas nuestras presentaciones y pensando que yo voy a seguir quizá no un poco distinto pero muy y ahí perdone muy aún empapachada por Brasil porque hablo desde el sur de Brasil Tío Grande do Sur y no puedo hacer mi mi presentación sin vincularla a la situación política también que vive mi país pero también muchos otros lugares del mundo de de las luchas entonces la idea es hablar de las luchas de mujeres y juventudes en una construcción contra hegemónica en la sociedad y mi idea construyendo eso en el corazón en el alma fruto del camino político que vengo seguiendo no solo académico es hacer una reflexión colectiva diálogo y reflexionar sin dar un camino cierto pero para que todos podamos pensar en colectivo desde nuestros colectivos desde donde estamos ubicados en toda Latinoamérica me gustaría decir creo que hay que situar algunas cosas que estamos pasando por todo que son disputas de narrativas tanto desde la agroecología pero también desde las luchas políticas desde cuál es el feminismo que hablo y de los feminismos que hablo entonces yo no me cierro en un concepto no puedo decirles yo soy ecofeminista o yo soy del feminismo comunitario por ser una caminante del mundo entonces creo que todos aportan cosas buenas y que están conectados a los territorios donde estén entonces hablo desde todos los feminismos no con 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 la licencia de hablar por ellos pero que están apuntados en mi y mi charla ¿no? los feminismos negros comunitarios ¿no? todos los feminismos descoloniales ¿por qué digo eso? porque no estoy hablando de feminismos liberales o sea no es de esta mirada o mismo hay refuerzo del feminismo radical entonces son dos feminismos que no me ubico eso es para dejar muy claro de dónde camino y de las juventudes pensando las juventudes de esa mirada de las diversidades entonces también no cerrando en una sola mirada de juventudes sean campesinas urbanas entonces mi camino tiene seguido hoy también por el área urbana como agrónoma siempre me tocó el rural pero hoy trabajando en una organización social que tiene una acción también en áreas urbanas aquí en la región metropolitana de Puerto Alegre entonces estoy caminando por ahí también un poquito entonces no podemos también nos aislar ¿no? de esas miradas urbanas que a lo largo del tiempo pero más recientemente la agroecología de ser enfocado y cuidado más de eso ¿no? porque hay que hacer cada vez más el diálogo campo-ciudad y yo quiero hablar desde la participación de las mujeres y de las juventudes en la acción política adentro de la agroecología pero para arriba de ella al lado de ella por abajo de ella ¿no? que es la política de representatividad y ahí voy a usar como un ejemplo lo que pasamos en Brasil ahora en las elecciones ¿no? que tuvimos no voy a decir una amiga que hoy nosotros tenemos la idea de mirar el vaso medio vacío y no mirar el vaso medio lleno entonces voy a intentar enfocar en el vaso medio lleno porque es eso no está total vacío que ampliamos la bancada que llamamos ahora me falta el castellano ¿no? de la bancada o sea de diputados y diputadas y diputades que son mujeres mujeres negras mujeres indígenas mujeres transexuales no como nosotros gustaríamos porque también hace parte de un racismo estructural en Brasil de un machismo estructural que tenemos no solo en Brasil pero hablo desde donde mi corazón y pies caminan que bueno son no tan representativos cuanto queríamos pero eso también es reflejo de acciones colectivas ¿no? de espacios colectivos de diálogo y de fortalecimiento de esos espacios de poder que creo que tiene que ver mucho con que trabajamos aquí ¿no? las miradas que tenemos los caminos que queremos seguir ¿no? por eso hago esa relación con la política representativa aún somos pocas mujeres aún somos poquísimas mujeres negras en mi estado tengo la felicidad de tener la primera mujer negra lesbiana aquí entonces es un estado total que sea conservador blanco ¿no? que no es blanco pero se intitula blanco entonces tenemos la primera bancada también con dos diputadas negras y ahí digo de izquierda y progresistas ¿no? que no están trabajando por este gobierno fascista y de extrema derecha entonces creo que son importantes que conmemorar o sea pequeños logros pero los logros pueden ser mayores desde que miremos dónde hacer los trabajos o sea empoderamiento que no no que me gusta mucho esta palabra pero no me encuentro una otra que puedo hablar en portugués y castellano porque se mezclan las palabras en mi cabeza de estos espacios de conformación y ahí y hablo de eso ¿por qué? porque mismo dentro de nuestros espacios políticos sean movimientos sociales organizaciones sociales las mujeres aunque trabajen un montón que las juventudes estén cargando cajas organizando un montón de cosas aún no son las representaciones políticas de esos espacios y eso perpasa nuestra mi acción política y la acción política de cada uno cada una y cada una que está aquí en esta mesa somos 48 personas aquí nos escuchando compartiendo estas ideas pero pasa por nosotros si queremos cambiar lo que está ahí hay que cambiar las representaciones políticas que tenemos solo solo vamos a tener representaciones políticas si tuviéramos formación política y eso dice habla mucho de no estar como conectado a la organización sin ocupar espacios de poder en esta organización y no que yo crea una estructura hierarquizada pero hoy esas organizaciones son así pero entonces vamos a proponer que sean más circulares con más equidad entonces eso parte también de nuestra organización desde el camino de la agroecología de la agricultura campesina de las cooperativas aún no avanzamos lo cuanto deberíamos avanzar y yo no estoy puedo decir que estoy feliz con el vaso medio lleno pero no estoy satisfecho y creo que muchos de nosotras y de nosotros y de nosotres no están porque saben que podríamos tener por lo menos una cierta equidad y eso solo va a ser posible desde la acción colectiva con espacios de diálogo y de formación política aquí está con una amiga muy querida Doménica que también hace parte de la junta directiva de la asociación brasileña de arqueología que trabaja con mujeres con mujeres negras y con mujeres indígenas en formación política porque es eso no te puedes poner y ahí hablo de nosotras mujeres no podemos poner las mujeres en espacios de habla principal si esas mujeres no tienen formación porque nosotras fuimos históricamente aisladas de esos procesos del público o sea somos del privado entonces no podemos poner las mujeres en esos espacios sin tener el cuidado con las compañeras y con las compañeras sobre eso entonces es un un reto nuestro estamos a frente de organizaciones de movimientos sociales de en fin de espacios de grupos de investigación no traer estas mujeres traer estas juventudes y apoyarles en esta formación política no para que puedan ocupar estos espacios como yo estoy aquí como Pablo está como Inés como Narciso como Silvia o sea no es así no llega en el primer congreso y ya sales hablando y no solo el congreso hablando del momento que estamos en el espacio que estamos pero ocupar esos espacios de representación política nos cuesta un montón entonces es un llamado a todos nosotros nosotres y nosotras que estamos aquí a tener esta mirada este cuidado de insertar a las personas por el camino a veces la rutina no nos permite pero la lucha política es necesaria y solo va a saber hacer la lucha quien tiene la formación política que es para eso voy a ver en el tiempo casi terminando mi tiempo y creo que para ir cerrando que debemos pensar en proyectos de sociedad donde podamos desarrollar nuestros sueños sueños yo escuché eso hoy de una mujer que es un ejemplo en la agroecología y mi estado y estábamos hablando por la mañana y eso me tocó tan en el hondo del corazón porque hablamos de la economía que es que rige la edición pero nosotros somos y de resistencia pero nosotros somos existencia somos cuerpo territorio que sanamos que habitamos que sanamos que comemos y a veces nos colocamos en una superestructura que existe pero no miramos a los ojos de nosotros entonces hay que pensar en esa sociedad donde podemos desarrollar los sueños y los sueños ni todos los sueños pasan tener una superestructura una infraestructura y sin vivir vivir sano vivir sabroso y París cerrando y dejando un espacio para diálogo yo no voy a poner la música quien me conoce ya sabe puede ser la música pero yo voy a leer como un poema una música que me atravesa mucho en estos tiempos en Brasil y no solo Brasil otros lugares para las mujeres iraníes para las mujeres que sufren violencia para toda la sociedad que están sufriendo yo quería decirles hablar en portugués perdonen a recitar esta música como una poesía que se llama entrar en nuestro muchas gracias tenemos todavía 20 minutos para situarnos en estos contextos de los que estamos los que estamos atravesados creo que para decir de los comentarios y las palabras que compartió Isabel pues hay muchas preguntas que tienen que ver con el contexto político actual brasileiro voy a leer algunas de las inquietudes preguntas si alguien quisiera hacer una pregunta de manera oral pueden levantar su mano y les pasamos la palabra pregunta Camila Benavides ¿cómo luchar con estas disputas del mercado sobre las redes locales? por ejemplo hoy en los mercados convencionales buscan mucho diversificar los productos que se venden en los supermercados los europeos sobre todo esto perpetúa el interés de diversificar por vender a mercados extranjeros mi pregunta es las redes deben negociar con los mercados convencionales ¿cómo evitar eso? alguna experiencia que lo ilustre situándonos ya en el tema de América Latina Brasil y ahí en unas reflexiones geopolíticas interesantes se preguntan ¿qué significa la posible continuidad de Bolsonaro para ustedes en Brasil por una parte? y también en otro sentido Sonia pregunta que con la salida de Bolsonaro teniendo la esperanza de que eso se concretará ¿cuánto tiempo se necesitará para revertir todo ese estrago que ha causado su gobierno en la política y en el campo de agroecología en el país? en un sentido más geopolítico preguntan ¿cómo repercuten las tensiones geopolíticas en Europa y Medio Oriente en la seguridad alimentaria de América Latina? y de manera muy puntual pregunta el del Valle ¿cómo interpretar el hecho de que los los objetivos de desarrollo sostenible la agroecología y la agricultura orgánica sean los chivos expiatorios de la crisis en Sri Lanka? aquí estamos ya en otros tenores geopolíticos y en un sentido más concreto y creo que más en el orientado a estos dispositivos de acción colectiva y a estos sujetos y sujetas que sostienen las redes de cuidado preguntan ¿qué papel pueden jugar los movimientos feministas y las universidades en esta transformación? hay una pregunta muy general sobre como un ejercicio de reflexión al respecto del premio Nobel de física que fue para unos científicos que descubrieron que el universo no es localmente real sin independencia del observador vivimos en un universo holístico interconectado donde todo está conectado con todo si el universo funciona así porque nosotros no haremos de conectarnos con todo si todo que nos rodea es más como una reflexión creo apuntando a esta cuestión de cómo estamos co-construyendo visiones de mundos estas realidades sobre las cuales actuamos y queremos transformar estamos ahí en las preguntas hay felicitaciones a todas las participaciones una mesa muy esperanzadora entonces pues no sé a quién le hizo ahí eco las preguntas quien quisiera tomar la palabra Isabel Narciso Pablo Inés para pues seguir conversando en torno a lo que comentaron las y los participantes Manolo y bueno yo no solo yo creo que quería hacer algún tipo de comentario tanto a medida en que me siento un poco obligado pido disculpas porque teóricamente yo debería de haber intervenido también pero tenía una oposición a profesor de universidad que no podía zafarme y justamente terminó un minuto antes de que empezara esto es una reflexión a mí me atormenta bueno me atormenta en el sentido positivo del término que efectivamente yo creo que hace ya tiempo que llegamos a la conclusión de que el sistema agroalimentario corporativo de que el régimen alimentario corporativo nos tiene estamos constreñidos hacia un espacio y hacia una situación de opresión en el ámbito alimentario no solo pero especialmente en el ámbito alimentario y que la agroecología es la única alternativa el problema es que deberíamos de profundizar más y discutir más y eso es lo que pretendemos en la nueva petición que vamos a cursar en el grupo de trabajo de agroecología política de Claxo seguir seguir profundizando discutiendo de cuáles serían las mejores estrategias que podíamos desarrollar para algo que me parece fundamental y es tener un análisis real de la situación en la que nos encontramos de nuestros países la realidad de las elecciones brasileñas ha sido una especie de catarsis al darnos cuenta de que prácticamente un 43% de la población brasileña apoya a Bolsonaro esto también ocurrió en Colombia ocurrió en España ocurrió en tantos otros países donde digamos la salida a la crisis ha sido una salida contraria en la dirección en la que nosotros nos movemos de la transición ecológica entonces claro el reto consiste en cómo crear mayorías sociales para que efectivamente la agroecología prospere y se convierte en la alternativa real que ponga freno a la crisis y a la emergencia no solamente climática sino ambiental en la que nos encontramos esto implica reconocer primero sobre todo la diferencia y elaborar estrategias no basta con declararnos agroecólogos o agroecólogas y decir que los que los enemigos son malos que los enemigos son muy malos y esto ya lo sabemos y cada vez peores de lo que se trata ahora es de cómo somos capaces de tejer alianzas crear mayorías sociales para que esto cambie realmente ¿no? ahí es donde yo creo que está el reto es decir con quién y cómo hay que aliarse y eso implica probablemente sesiones significa situaciones híbridas significa situaciones mestizas cómo hacerlo para que seamos capaces de revertir el proceso por ejemplo utilizando el mismo símil de Brasil no va a ser lo mismo que que gane Bolsonaro que gane Lula si gana Lula aunque probablemente no sea lo que nosotros quisiéramos como ideal y que haya un espacio para el agronegocio pero también habrá un espacio para la agroecología y para un programa importante de agroecología en consecuencia tenemos que plantearnos qué es lo que preferimos no va a ser lo que nosotros podríamos digamos promover de una manera absolutamente principista pero sí en lo que es posible ahora mismo y lo que es mejor para el conjunto de la humanidad y para nuestros pueblos quizás perdonarme una reflexión quizás desesperada pero veo que en el ámbito de la agroecología donde nos movemos cada día hay más frecuentes discursos absolutamente generales identitarios que dicen no yo soy agroecólogo y esto hay que hacer y esto es malo y esto es malo ya esto ya lo sabemos hemos analizado esto desde hace ya tiempo y lo tenemos meridianamente claro el problema es cómo somos capaces de cambiar este para mí el gran reto que nos tengo de plantear y es que deberíamos de estar todos y todas perdonar la pasión por el asunto pero me parece que es el tema fundamental gracias gracias Manolo por tus reflexiones Pablo Narciso Isabel quisieran hacer eco de los comentarios y preguntas bueno bueno empiezo yo primero por el comentario de Manolo que estoy muy de acuerdo fue un poco lo que para los que estaban en la ponencia de abertura de este congreso yo exactamente tuve la intención de tocar este punto ¿no? que la la posibilidad política de la agroecología depende de la construcción de estas mayorías sociales y y bueno tenemos que rever nuestras estrategias porque las teorías de transformación de construcción del socialismo o lo que sea del pasado ya no se aplican porque el mismo capitalismo ya ha cambiado y tiene por todo que ya ha dicho Narciso hay otro tipo de sujetos ¿no? entonces la posibilidad de construir fuerza social es de arreglar entre distintos las mayorías los que sufren las consecuencias pero también a partir de las experiencias entonces para construir la agroecología política tenemos que estar muy vinculados a las prácticas de la construcción de la agroecología aprender de ellas ¿no? no hacer una buena ciencia y poner en práctica todo lo que decimos de epistemologías críticas transdisciplinarias pero esto no basta enunciar hay que ejercitar junto con la gente y tirar aprendizajes sobre las realidades mismas entonces y muchas veces esto que dice Manolo sobre las fragmentaciones el riesgo de la fragmentación por una visión identitarista ¿no? liberal ¿no? donde a la vez en vez de construir alianzas sociales fragmentamos como si fuera la soma de luchas no será por la soma de luchas será por la articulación de las luchas y me parece que la agroecología es uno de los enfoques que tiene más potencias para articular las luchas antisistémicas del feminismo lucha antirracista luchas ambientales luchas contra la pobreza y así sucesivamente entonces esto es la cuestión central de nuestro momento y ahora dialogando un poco con las cuestiones la primera sobre los mercados todo ese pano de fondo para discutir con las cuestiones los mercados ¿cómo arreglar con los mercados convencionales? ahí es un ejemplo claro no arreglamos con los mercados convencionales mercado es una relación de poder y el tema no es accesar mercado el tema es construir mercado tenemos que construir mercados y las políticas públicas pueden ser deberán ser fundamentales en construir mercados no capitalistas que no funcionen a base de la lógica del capital mercados que remuneren que reconozcan las especificidades del trabajo la biodiversidad la naturaleza territorial de las cosas y no mercados que valorizan la economía de escala la padronización que esto es la lógica del agronegócio entonces incluso aplicada a la agricultura orgánica entonces no se trata de accesar mercados se trata de construir mercados bueno la continuidad de bolsonaro bueno esto de hecho Manolo ya ha dicho que es trata si la lucha política depende de los espacios para luchar tenemos más o menos espacio por una con lula o con bolsonaro tendremos que luchar mucho porque hay la hegemonía la hegemonía liberal está presente el bolsonarismo estará presente si bolsonaro pierde las elecciones tenemos bolsonarismo entonces la condición de lucha son muy difíciles pero evidente que las elecciones son lucha para seguir luchando para tener espacio de lucha no entonces esto es el significado de la victoria de lula y la pregunta sobre los feminismos como Narciso ya ha dicho bastante Isabel también si no tenemos la comprensión que la lucha feminista es una lucha antisistémica exactamente para construir otras economías no entenderemos los significados de estas luchas estas luchas exactamente para romper con esta visión productivista entender que la reproducción el trabajo reproductivo es fundamental de sustentación de nuestras sociedades entonces hay un conjunto de enseñanzas que vienen de estas luchas y de la mirada de la economía feminista que informan las políticas públicas muchas cosas como por ejemplo una renta básica de ciudadanía los ejemplos que tuvemos en Brasil de la renta básica como esto fue empoderador y transformador en la agricultura familiar por ejemplo esto genera un efecto en cadena entonces esto permite exactamente con que tengamos la posibilidad de ampliar más y más nuestras margen de maniobra para la lucha entonces estas alianzas para terminar estas alianzas estratégicas entre movimientos y la capacidad de decodificar las mensajes y producir una mensaje clara y movilizadora es el desafío de construir un movimiento político sustentado en las experiencias sociales que están en todas las partes están lejos de la experiencia queremos únicamente trabajar en el plan de la abstracción no construiremos la fuerza social de transformación gracias me voy a enganchar acá porque nos queda poco tiempo y hay otras mesas y otros espacios coincido totalmente con lo que venía diciendo paulo y manolo nosotros lo planteamos también en el curso precongreso la necesidad de articular con las luchas por objetivos comunes estrategias comunes y visión de un mundo o varios mundos diferentes al que gestionamos ahora entonces por ese lado todo bien me engancho muy cortito para hablar de la universidad para tomar partes que nos han tomado la universidad es también otro espacio de disputa es otro espacio de tensión y otro espacio hegemónico contra hegemónico en el que en el que anidar el desarrollo de la agroecología también hay varios roles que tenemos abrir un espacio para situar la comprensión de la problemática que estamos tratando de plantear que va mucho más allá de la discusión de la agronomía y los sistemas productivos y las técnicas ofrecer esos espacios de pensamiento crítico digamos pero que nos lleven a ir hasta esta cuestión identitaria que la agroecología está tratando de plantear pero identidad con otras luchas y otros movimientos en esa transformación en ese sentido hay que hacer una crítica una autocrítica de los mecanismos de formación investigación y extensión y transformar por lo menos habría distancios en eso para trabajar desde las otras perspectivas involucradas que mencionaba Paulo recién entonces ahí yo creo que la universidad tiene un rol potente pero es ese espacio de disputa que estamos sufriendo en todos los campos donde la vida se despliega desde la producción nuestros agricultores agricultoras los universitarios las científicas las feministas etcétera y después también me colaba un segundo en la respuesta para dejar un poco de espacio para Isabel también para decirle y agradecerle que hemos estado trabajando con Silvia con Menero Morales porque no la presentamos y no abrimos ese espacio de reconocer este trabajo que está haciendo con nosotros Silvia hoy ella es estudiante de doctorado de estudios interdisciplinarios sobre pensamiento cultura y sociedad de la facultad de filosofía de la universidad autónoma de Querétaro y así cortito para no robar estos minutos que nos quedan trabaja también en el tema de prácticas de cuidado y reproducción de la vida en redes agroalimentarias alternativas presentada y por supuesto un enorme agradecimiento Silvia por estar trabajando en esta mesa con nosotros y con nosotras dejo la palabra para colar algún comentario más dentro del tiempo que nos queda no sé Isabel si seguías o paso la palabra ¿Puedo? antes de una escucha solo porque las compañeras han tenido esto de los movimientos feministas yo creo que sí pueden aportar un montón desde esta mirada que hay movimientos feministas entonces no son todos los movimientos feministas y hay que hay que mirarlo con cuidado aquí no es el espacio de hablar sobre los feminismos que existen las diversidades que han empezado porque había ausencias de silenciamiento cuando hablamos de los feminismos negros por ejemplo es porque no tenían la voz de las mujeres negras entonces la necesidad de eso y el feminismo comunitario el feminismo camponés comunitario que las mujeres campesinas están cada vez más dialogando y ya tienen producción bibliográfica sobre eso es porque en general no se escuchaba entonces creo que es eso los movimientos todos son muy válidos innecesarios porque hay que tener un espacio para nosotras mujeres y para las juventudes también de seguridades de escucha porque para los hombres lo suele es distinto pero para nosotros eso es muy importante es un espacio seguro de escucha donde te puedas compartir aprender y ahí salir afuera al público por eso porque los espacios siempre nos fueran privados estar aquí es un ejercicio muy fuerte y difícil y el público en los espacios políticos sean de la agroecología hablo del agrario que es donde camino son espacios violentos de disputa y de diálogo entonces esos movimientos son muy importantes para este apapacho colectivo no en un sentido así de solo de crecimiento político teórico pero también de afectividad y cuidado entonces todos esos espacios son muy valios y hacen la base nosotros venimos de estos espacios quizá tome la palabra un momentito si es posible todavía para me quedé pensando en esta cuestión de la universidad Inés y creo que hay que centrar el problema de la academia y de las universidades y de la ciencia en sí misma en el sentido de que también padecen una crisis profunda una crisis producto pues de una crisis mayor de una policrisis pero que en ese sentido los territorios en lucha los digamos los lugares en donde se están dando las luchas son universidades son encuentros de creación de pensamiento de conocimiento de sentimientos etcétera de lucha pues que requieren ser validados en el marco del quehacer agroecológico en ese sentido la agroecología requiere de otras pedagogías de pedagogías alternas que están por afuera también de la universidad mientras la universidad mantenga sus muros cerrados a los otros saberes a las otras formas de comprensión de las realidades pluriversas será muy difícil entender que no existe una sola agroecología académica sino que esta es consecuencia y debe ser resultado de un verdadero diálogo de saberes en donde el otro saber también cuenta y es tan importante como el otro la universidad está produciendo demasiadas ignorancias y eso hay que analizarlo como también hay que analizar pues a profundidad un buen agroecólogo una buena agroecóloga lo que significa el régimen agroalimentario corporativo sin entender ese contexto global político es imposible pues que entendamos que es lo que tenemos que hacer para ampliar esa bifurcación y para construir horizontes alternativos agroalimentarios y civilizatorios pero en función de escuchar al otro de escuchar la diferencia y de aprender de ella y por lo tanto nosotros nosotros deberíamos estar más en silencio y estar escuchando como decía Pablo para aprender de estos procesos y porque en eso en eso está la cuestión de la vida en eso está la cuestión de la defensa de la vida y la posibilidad de que nosotros permanezcamos en este bello planeta gracias pues muchas gracias a todos estamos justo en la hora muy puntuales preguntaría a Ana este si vamos cerrando o si todavía habría algún este espacio para alguna pregunta creo que nadie levantó la mano pero si no hubiera más por ahora pues creo que estaríamos cerrando este no hay forma esta sesión esta mesa en la cual pues bueno nos quedamos todos con muchas reflexiones sobre los tiempos complejos que habitamos que nos quedamos con nos quedamos en la cual nos quedamos con la